Bueno, vamos con polémicas. Hubo polémicas en el partido. Vamos con las polémicas, a ver. Esta termina siendo la gran polémica del partido, ¿no? No, todos hablan de que fue falta o no fue falta, pero ha hecho un golazo. Ah, sí, golazo. Nadie habla de... Es un golazo. La definición es extraordinaria. Es el gol del partido. No, para mí era el gol del año, ¿no? Sí, sí. En una semifinal. En una final. En un partido de ida, a hacer ese gol, golazo, ¿no? Este tal vez es ese cambio que tiene Melgar en el segundo tiempo, que es más profundo. Y ahí. Se va a ver claramente. Lo que pasa es que lo agarra sin estabilidad Alcaterra, pero es hombro con hombro. Sí. Por eso cae, pero es hombro con hombro. Hombro con hombro y bueno... Y como dice Flavio, después es un golazo, porque la quiso poner ahí. Sí, es un golazo, pero... ¿A qué es un penal? No, no hay duda, ¿no? ¿Alguien tiene...? No, no. Es penal, ¿no? Sí, casi no es irreclado, ¿no? El reclado muera, entonces, tal vez siquiera fuera del área. No. Ni siquiera fuera de la falta, pero es adentro. Es adentro. Esta, ¿no? Es muy similar. Es muy similar. Es muy similar. Es mismo que por diferentes criterios. Gana la posición el jugador de Melgar. Y casi es penal también acerca de Melgar. Yo tenía amarilla de los cuatro minutos, creo, cinco minutos del primer tiempo. Y ahí está... Estas son jugadas que quedan mucho en la observación, pero de ahí está el estilo de conducción del árbitro, ¿no? Y el estilo de conducción de Carrillo es, insisto, a mí, para mí Carrillo marca a cuesta cuando lo expone en el reclamo de arranque de partido, ¿no? Sí, y esta también que puede ser roja, ¿no? Esta puede ser roja. Puede ser roja porque va desde atrás, ¿no? Viene de atrás, ¿no? Y sin posibilidad de llegar al balón ha podido ser diferente esta sanción inostrosa, ¿no? Sí. Que no entra bien, ¿no? Hace el penal, como esta infracción, no entró bien, no entró bien inostrosa. No, no entró bien inostrosa porque dentro de esos minutos siguientes que uno decía, a ver, ¿cómo maneja Melgar la situación favorable? La intención de inostrosa casi no se... Entró para otra cosa, ¿no? Claro. O sea, lo imaginamos con la pelota, con el manejo del partido. Esa falta, Daniel, esa falta es hasta inconsciente dentro de... Había fallado él un pase, entonces se generaba la contra, ya no lo quiero fregar dos veces. O sea, la falta representa eso, ¿no? Sí, pues... Ya no quiero que esto... Esto acaba en gol y me muero, ¿no? Esto acaba en gol y me muero. Pero ella me lo corta y para, ¿no? Porque tenía que cortarla porque estaba... Podía ser. ...de cara al arco Ramúa con espacios, ¿no? Insisto, el modelo, el estilo de conducción de Carrillo con Cuesta fue... Porque Cuesta le reclama esa acción que no es penal, le inventa una falta a la jugada siguiente. Le inventa una falta. Hay algunas lecturas de labios que se pueden descubrir lo que le dice Carrillo a Cuesta en ese momento, ¿no? Cuando le reclama el penal de Aquino que no existe y lo que dice Reynoso cuando ve que Carrillo sanciona la de Reborea Omar Fernández para afuera, ¿no? Bueno, ponemos el punto final, la pausa a este partido, a este bloque en realidad y volvemos con más en Factor Fútbol.